vamos a probar ahora un poquito aquí también vale cara enfadada hacia delante y ahora a ver tenemos una máquina que duplica raíles constantemente vale de manera infinita ahora que hacemos aprovechamos el bug o pedimos un deseo a los dioses mira se puedes quemar los raíles los raíles para ver si te dan pepitas de lingotes una polla ¿eso es posible? un momento Harry Potter como hostia puta hostia puta no contaba con esto se me había olvidado hostia puta chaval hostia puta bof 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 a ver que no es mucho pero es infinito ¿sabes? si conseguimos hacer un sistema de creación hostia estoy viendo que a lo mejor el deseo a la verga tú a la verga tú gente esto significa hierro infinito y si quemo esto ¿qué pasa? ¿me dará reston o pepitas también gente? el resto no pepitas de oro o sea que literalmente puedo tener oro y hierro infinito esto está muy roto, esto lo van a capar esto a lo mejor solo tener la duplicadora de raíles no me lo capan pero esto gente tela tela marinera entonces